Hoy Francia se ha transformado en el centro de la lucha antiterrorista. Cientos de miles de personas han llegado aquí para participar en esta marcha multitudinaria. Lo estamos viendo por todos lados, hay cientos de miles de personas. Y esto en una marcha de unos tres kilómetros desde la Plaza de la República hasta la Plaza de la Nación. Muchos han dicho que es importante que se encuentren aquí precisamente ahora. Es un drama, no solo para Francia, pero para todo el mundo. Y creo que es importante manifestar que hay una reacción contra el terrorismo. Para que los terroristas se sienten muy pequeños cuando van a ver todas las personas que son contra ellos. Estar aquí juntos en solidaridad con lo que pasó durante tres días, que fue una cosa horrible. Todo lo que he pasado, he pasado esta semana. Estoy aquí para mis niños porque es muy importante en tanto que francés que combatir para la libertad. Hay aquí representantes de las distintas comunidades, de las distintas religiones. Aquí, por ejemplo, detrás mío veo a representantes de la comunidad musulmana, de la comunidad marroquí, aquí en Francia. Y es que esa unión de las distintas religiones, precisamente para combatir juntos el terrorismo, se considera que es fundamental. La religión debe ser un elemento de unión y no de desacuerdo y de lucha. Soy musulmano, soy judío, no tengo religión. Somos todos contra el terrorismo, contra esta gente que mata a los musulmanes, que mata a los franceses, que mata a la humanidad. Porque nosotros amamos Francia y amamos la diferencia y la libertad. Por eso puse el Mo Liberté. Todos unidos sobre la misma cosa que es la libertad, la democracia, respecto de los otros. Creo que para todas las religiones es importante que la libertad la defiendamos juntos. La libertad de expresión de la prensa es más importante que la religión. Vamos a matar al terrorismo juntos. Había temores de que realmente pudiera haber algún tipo de atentado terrorista precisamente contra esta manifestación. Inclusive se dice que hay células terroristas que han recibido órdenes de ser activadas. Y entonces esto ha llevado a enormes medidas de seguridad precisamente por ese temor. Pero a pesar de eso, cientos de miles de personas decidieron estar aquí y dejar el miedo de lado. Tener miedo es ceder precisamente a lo que buscan, a lo que hacen estos actos terroristas. Si hay que morir, será aquí, de pie. Intentados terroristas pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier parte. No hay que tener miedo. Tengo confianza en la policía y en la protección del Estado francés. No le da miedo que pueda haber aquí una... No tenemos miedo. Mira cuando estamos aquí. Mira, estamos todos aquí. ¿Por qué? Por la libertad. Es un riesgo. Dejé a los niños en casa y vine. Miedo no tengo. O sea, es que yo creo muchísimo en el destino y si tiene que pasar algo, pasará, pero no podemos evitar de estar aquí. Todos tienen muy presente la frase histórica que sirvió de base a la creación de la República Francesa. Liberté, egalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad.